Diego Landa, promotor del evento, invitó a los zacatecanos para acudir el 23 y 24 de septiembre a la pista El Marengo para observar la cuarta fecha del campeonato nacional de off-road. Es necesario precisar que a la par se correrá la séptima fecha del campeonato regional. Pues queremos hacerle la invitación para este 23 y 24, para como ya lo había mencionado mi amigo Lalo Ruiz, nuestra fecha regional unificada con la nacional y pues ahora sí que invitarlos a todos y mencionarles que lo interesante de esta fecha pues es que vamos a unificar los dos campeonatos en una misma carrera y vamos a ver ahora sí que más carros que nunca, más carros como nunca lo hemos visto en nuestras fechas aquí y pues de mayor categoría, de mayor... vienen pilotos de todo el país, nos han confirmado de Culiacán, de Los Cabos, de Monterrey, de Guadalajara, de Aguascalientes, de San Luis Potosí y pero sobre todo pues a todos los pilotos de aquí de Zacatecas que somos los que hacemos esto posible y los que más somos, los que conformamos el campeonato regional que pues en realidad como ustedes lo han visto no le estamos pidiendo, no le pedimos mucho a otros campeonatos pues ya que hemos estado arrancando 15 coches en las parrillas y pues ahora con todos los pilotos que vienen de fuera pues vamos a hacer muchos más y pues como siempre promoviendo un evento 100% familiar. Las personas que quieran acudir a la fecha de Carcross podrán contribuir con los damnificados del sismo que azotó el país el 19 de septiembre, pues ahí se contará con un centro de acopio. Bueno, la entrada va a tener un costo de 30 pesos, los niños tienen entrada gratuita, pero ahora con los accidentes que hemos tenido, con las catástrofes que han azotado a nuestro país, hemos decidido recaudar víveres, ya sean, bueno, todos estos productos que ya hemos escuchado en las redes sociales y que yo creo que ya todos nosotros conocemos y como aquí mencionó Fernando, la persona que lleve un víver o algo que no sea de esta utilidad, la entrada va a ser gratuita, entonces también esperamos su apoyo para eso, no se limite, nos pueden ayudar con lo que quieran, yo creo que cuando uno tiene la intención de ayudar no hay ningún pretexto que lo impida para no hacerlo. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.